Pues la historia del himno de Raiño, la fecha exacta, no se sabe, no se ha encontrado. José Antonio Arango, era un educador aquí, escribía poemas muy bonitos, entre ellos escribió unos versos a Urrao. Después el maestro, en esa época un gran músico, hijo del maestro Félix Durán, Marco Antonio Durán Guzmán, le pusiera la música, pero en cuestión de dos días. Para ese evento, el cumpleaños de Urrao, le hizo la música y se cantó aquí por primera vez, en el balcón, donde estaba hoy en Ruinas, donde fue a la alcaldía, ahí se cantó por primera vez el himno Raiño. Luego, cuando Iván Posada, ya fallecido, Iván Posada García, en su segundo mandato, tuvo la inquietud de hacer una nueva versión para que quedara con todas las normas de composición. Otro de los motivos por el cual se cambió fue la tonalidad en que está grabado ese himno, tan lindo, esa letra tan hermosa, es un poema. Esa última estrofa es el que nos toca a todos. Ya que amante, mi cuna me existe bajo el palio, feliz de tu cielo, dame, oh patria, oh raeña, por tumba, un rincón escondido en tu suelo. Eso lo compuso el maestro y se cumplió. Aquí está enterrado Antonio José Arango y luego murió Marco Antonio, el que le compuso la música, el compositor y el autor, quedaron enterrados junto aquí, cerca al monumento del Padre Crespo, allí están los dos. Un legado que debe ser conocido, aprendido y amado. Si disfrutan de su música y letra, seguro te enamorarás más del territorio. ¡Gracias!